...y mujeres que se encuentren aún a esta hora, las seis de la tarde, en la fila para ejercer el sufragio, deben ser atendidos. Hemos establecido comunicación con las Fuerzas Armadas de Honduras como ente de acompañamiento bajo la defensa del Consejo Nacional Electoral para que se colabore a nivel nacional en la defensa institucional que garantiza a los ciudadanos su derecho de elegir y ser electo. De modo que, reafirmamos, toda la ciudadanía que se encuentre en fila debe ser atendida y debe ejercer el sufragio. También un elemento importante, importante, y es sostener la firmeza de nuestra comunicación como Pleno del Consejo Nacional Electoral, de su servidora como Secretaria del Pleno, en el sentido de que a las ocho en punto de la noche, como manda la ley electoral, el Pleno del Consejo dará a conocer en sesión pública los resultados preliminares de los que dispongamos hasta ese momento en el nivel electivo presidencial, llamando siempre, llamando siempre a mantener nuestro compromiso, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad en cuanto que estos resultados son preliminares, porque los resultados definitivos los tendremos en el transcurso y a medida que se vayan incorporando al sistema y para eso el Pleno dispone de un plazo adicional. Llamamos a la cordura, a los partidos políticos, a los candidatos, y les invitamos y les exhortamos a que respeten las disposiciones constitucionales y legales. Y un llamado importante a los medios de comunicación, constituye una clara violación a la ley, permite que en el transcurso del día el segundo anunciamiento del Consejo Nacional Electoral se hayan transmitido y se transmiten o se transmitan declaraciones de partidos ganadores o vencedores, de partidos ganadores o vencedores, el mantenimiento y la administración del proceso electoral. Ha ratificado la consejera Rixi Moncada que a las 8 de la noche, en una hora con 56 minutos, se estará dando a conocer los primeros resultados a nivel de presidente, así como manda la ley. Y ha, de igual forma, ratificado, Katherine, que las personas que estaban dentro del interior de los centros educativos para ejercer el sufragio, si no lo han hecho, tienen todavía ese espacio para poderlo hacer. Claro, se verán obligados a ser atendidos si ya están dentro de la institución, lógicamente si ya cerraron los portones, las personas que quedaron fuera ya no pueden ejercer el sufragio. A las 8 en punto, resultados preliminares a nivel de presidente, así que hasta ahora.